El gobierno de Caldas solicitó a la Agencia Nacional de Tierras la titulación de predios para el retorno de víctimas al Congal en Samaná, Caldas. El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedraita Gutiérrez, se reunió con víctimas de la vereda El Congal, quienes conjuntamente le solicitan a la Agencia Nacional de Tierras celeridad en el proceso de titulación de predios para construir durante esta vigencia las viviendas y así las personas puedan retornar a su territorio. Según el funcionario, a El Congal deben retornar 54 familias, por lo cual se ha garantizado la inversión de cerca de 1.500 millones de pesos para la remoción de tierras donde serán construidas las viviendas, se construyen el acueducto y el alcantarillado, el puesto de salud y se adelantan las adjudicaciones para la construcción de una escuela y un monumento histórico, entre otras obras. Abro comillas. Lo que le pedimos a la Agencia Nacional de Tierras es celeridad en la construcción de 17 viviendas que están siendo adjudicadas, que tienen los recursos del Banco Agrario. Si no se legalizan estos terrenos, no se puede construir, cierro comillas, expresó el secretario. Frente al oficio de la agencia en el que se manifiesta que dicha tarea se hará en agosto del año 2020, Piedraíta solicitó que se realice lo antes posible para que estas familias, que fueron desplazadas entre los años 2000 y 2002, puedan retornar a su hogar. Abro comillas. En la medida en que la Agencia Nacional de Tierras no haga la diligencia este año, se corre el riesgo de que los proyectos se estanquen, pierdan su vigencia, el registro presupuestal y con esto se afecta a la comunidad. Por eso la petición es que se adjudiquen y legalicen los títulos. Además, solicitarle al juez que de no hacerlo, le inicie un incidente de desacato a la agencia, porque ya está tardío el cumplimiento de dicho fallo, cierro comillas, finalizó el secretario de Gobierno.